Buenas tardes queridos amigos les saluda Wendy Pineda de TFKM Foundation Toy for Kids Miami bueno como ustedes nos ven aquí estamos tres mujeres de dos países espectaculares del continente americano estamos de Venezuela y de Colombia aquí unidas como grupo como personas como hermanas que nos podemos dar información que le podemos dar información vamos a ver si nos conectamos en Instagram también vamos a hacer un chequeo a ver si estamos conectados todavía no nos hemos conectado en Instagram pero ya estamos aquí en Facebook vamos a ver si estamos conectados con todas las personas porque hoy tenemos un tema importantísimo un tema que les interesa a todos ustedes sobre todo que todos somos inmigrantes todos llegamos en determinado tiempo a este país buscando una mejor calidad de vida buscando un progreso tranquilidad paz sueños que se hacen realidad con el tiempo porque no es fácil como se les dice me imagino que ustedes sabrán que llegar aquí y hacer todo en un año es imposible todo es paso a paso paso a paso así que hoy está con nosotros nuestra amiga Griselda Parra y Daniela Casanova bueno vamos a empezar con este tema interesante que lo vamos a tocar precisamente porque le queremos darle introducción al evento que tenemos él en mayo es mayo 6 justicia para todos que en inglés es justice for all es un evento que ya tenemos el quinto año consecutivo realizándolo aquí en la ciudad del Doral en el sur de la florida y que ha ayudado a muchísimas personas con su estatus migratorio es un evento súper importante para todos los que hemos migrado en este país y que necesitamos mucha ayuda y muchas personas que vienen con temor no saben a quién preguntarle a quién con quién asesorarse por el mismo temor de que somos inmigrantes pero ese es un evento que ayuda a toda la comunidad y que tiene muchos abogados y muchas personas colaboradoras que ayudan en todo ese proceso para orientarnos más que todo y yo les quiero preguntar a ustedes le pregunto a ti Griselda primero como inmigrante que somos todos de alguna manera llegamos aquí como asustados como no sabemos qué hacer huérfanos cuéntanos un poquito de cómo se siente este cambio radical porque lo es ese cambio radical y cuando sobre todo no tienes una orientación mira cuando nosotros llegamos acá verdad este como te lo dije nos sentimos huérfanos nos sentimos perdidos porque venimos pues de otro país otras costumbres otras este leyes otro otro idioma en fin cualquier es diferente totalmente diferente para para nosotros es algo nuevo este sobre todo el que nosotros no venimos ya a vacacionar sino los que venimos a buscar otro estatus y que tenemos que salir por en este caso mi país venezuela por todos los acontecimientos que estaban pasando y que están pasando hasta este momento en ese momento necesitamos pero escuchamos también mucha gente que nos habla mucha gente que nos dice una opinión la otra entonces generalmente lo mejor sería irnos a las personas capacitadas las personas que realmente nos pueden facilitar y nos pueden dar una buena orientación ya sea para una orientación desde comenzar por una licencia este para sacar la licencia cuando sería el mejor momento que debemos hacer hasta para ese proceso migratorio que necesitamos y es allí donde en este caso este nos prestan la ayuda en la mayor y mira qué bueno y qué importante es porque en ese momento sentir la palabra de alguien que nos oriente que nos ayuda que es de verdad este muy bueno y hay personas que de alguna manera dicen pero bueno gastar en un abogado cuando llego acá eso no es la pena que es lo más importante o que uno viene con la mentalidad de ahorrar correcto de todo todo poco a poco y ese es uno como que uno tiene que invertir también pero fíjate que a veces este tomamos en cuenta que decimos queremos ahorrar pero nos metemos por otro lado o escuchamos otras alternativas y otras voces y terminamos pagando más correcto terminamos pagando más mientras que si nos vamos a las personas que realmente nos van a brindar y que son personas que han estudiado y que tienen el profesionalismo para ayudarnos es como es más conveniente para todos nosotros claro y sobre todo por eso es que nosotros ustedes que son parte de nuestro equipo ven como ayudamos año tras año con este evento de justicia para todos mandamos un saludo a las personas que están entrando ahora mismo que estamos hablando de qué va a ser el evento y de lo que es la experiencia de un inmigrante aquí en los eeuu cuando llegas que estás solo que necesitas orientación y que necesitas buscar una fundación como nosotros como toy for kids miami que orientamos en todos los aspectos a esas personas que necesitan la ayuda que vamos a tener ese día en el evento vamos a ayudar a las personas que ya tienen muchos años viviendo aquí que califican para hacerse ciudadanos pero que no se han hecho por algún temor no pueden no pueden llenar la plenilla no saben cómo llenar la plenilla no saben no saben porque es que precisamente eso no saber cómo hacerlo y tener el miedo a equivocarnos a hacerlo mal claro y sobre todo hay muchas personas que tienen bajos recursos que no se han podido ser ciudadanos y no saben que califican para un waiver y nosotros le ayudamos también entonces nuestros abogados van a estar aquí voluntariamente ayudando a todas esas personas que tienen preguntas de inmigración quieren hacer su asilo político correctamente eso no se ve todos los días y lo más importante es que vengan sin miedos que hay muchas personas dispuestas a ayudar como ya se dijo y eso es algo normal natural hay muchas dudas que muchas personas tienen ahí las pueden aclarar sin importar el estatus migratorio de la persona aparte de eso de aclarar las dudas y todo lo que la persona quiera también le explican cómo llenar las planillas cómo es todo ese proceso y pueden venir sin ningún problema para eso es la fundación para ayudar a las personas precisamente hay personas que nos dicen pero bueno y ustedes como fundación quién los ayuda a ustedes cómo hacen estos eventos de dónde cómo sacan la revista tan linda que tienen como ustedes la que tienen aquí que fue una edición especial que sacamos hace unos meses con el álbum completo desde nuestro primer evento hasta el evento que hicimos en el 2017 los recuerdos están todos los recuerdos muchas personas dicen y cómo hacen ustedes eso bueno es una tarea muy difícil pero afortunadamente exactamente muy ardua tenemos a un sponsor principal que se llama YBC Printing que es la imprenta que nos patrocina que ellos están aquí en la ciudad del Doral ellos son los que nos donan la impresión de 10.000 ejemplares todos los meses nos donan la producción la edición y la distribución imagínense que regalo tan grande todo un equipo que está involucrado ahí claro el empresario Giovanni Pereira que desde hace muchísimos años está comprometido no solamente con 24 Kids Miami sino con muchísimas causas sociales y que no son 5 ejemplares que se van es una cantidad que recorre todo lo que es este condado y va más allá claro que sí entonces este magazine tiene la importancia y lo importante es que usted lo apoye porque le invitamos a todos los pequeños negocios medianos negocios, grandes negocios cualquier empresario local que quiera contribuir con Toy Free Kids Miami TFKM simplemente nos llame nosotros le colocamos su anuncio aquí en esta gran revista que está todos los meses desde los primeros días en todos los mejores sectores del condado de Miami-Dade las escuelas, las universidades que están asociadas con una pequeña donación que usted quiera hacer contribuye a que Toy Free Kids pueda realizar todos estos eventos pueda ayudar a toda la comunidad y simplemente también se da un beneficio extra que es anunciarse y que también lo conozcan porque no solamente es que usted esté en el magazine y que de aquí va a vender absolutamente es contribuir con una obra social contribuir con una obra social entonces yo los invito a todos ustedes los pequeños empresarios a que nos apoyen que nos llamen diariamente tenemos muchas personas que nos contactan por nuestras redes sociales por nuestra página web y nos preguntan cómo les podemos ayudar que eso es algo gratificante porque nos damos cuenta que de alguna manera estamos dejando huella y hay que aprovechar para dar las gracias a quienes ya día a día año a año nos ayudan en la fundación y hacen posible todos estos eventos que se dan bueno yo los invito a que si usted quiere visitar nuestro sitio web y leer la revista porque ustedes la han leído desde la primera edición hasta la edición actual está ya en nuestra página web www.tfkmfoundation.org aclaramos que no solamente es la versión digital sino que si usted quiere una versión impresa puede llamarnos, puede escribirnos se la hacemos llegar o venir aquí a nuestra sede en el Doral y se la podemos dar y que la calidad es muy buena es muy informativa y yo te voy a hacer una pregunta ¿qué consejo le darías tú como venezolana? porque sabemos que aunque estemos en otro país en nuestro país de nacimiento de sangre siempre va a estar en el corazón donde están las raíces donde naciste, donde creciste y donde te hiciste profesional que aquí vas a extender tu carrera pero pues ahí fueron todos tus inicios ¿qué consejo le das sobre todo a la juventud? que está llegando de Venezuela desesperada por un cambio, desesperada por tener una ayuda y sobre todo tranquilidad calidad de vida ¿qué le diría esto a esa juventud? ¿qué llega? ¿qué es lo que debe hacer? ¿dónde lo debe hacer? ¿y por qué lo debe hacer? Lo principal es buscar la mejor orientación de la persona adecuada y este también es muy importante la educación más que todo el idioma porque este es un país que se maneja mucho el idioma del inglés y para nosotros los latinos es un poco no es imposible porque si se puede, si es posible lo que es que hay que ir poco a poco encaminados en la dirección correcta ubicar a las personas correctas todo se puede dar mientras tengamos disposición estemos dispuestos a lograr nuestras metas porque principalmente venimos acá con muchas metas con muchas esperanzas, muchas expectativas de este país que si se puede lograr, nada es imposible pero, como ya dije todo es con las personas correctas que estén dispuestas a ayudarnos también porque muchas personas como ya dijo la señora Griselda que nos da mucha información y nos desconecta, no sé pero es porque no vamos a las personas indicadas a los profesionales que si nos pueden ayudar a los abogados de migración que nos pueden asesorar y que nos van a dar el mejor camino por donde avanzar sobre todo ese es uno de los temas que tenemos en el evento de ahora de mayo 6 venezolano cuida tu asilo no solamente es que tú buscas un caso de asilo que lo cuides, que ese proceso que eso es una joya que te están dando una oportunidad para que tú vivas tranquilo en este país pero debes cuidar tu proceso es algo muy delicado que se tiene que tener como mucha responsabilidad porque como también dijo la señora Griselda son otras leyes es todo totalmente distinto a lo que estamos acostumbrados como tal pero este todo se puede, todo es posible y Griselda cuál es la recomendación que tú le das a las personas que ya llegan por ejemplo después de 40 años que vienen acá y es mucho más difícil porque no hablo inglés es mucho más complicado aprenderlo porque tenemos que ser realistas no es lo mismo que aprendas inglés a los 20, 25 años que ya cuando vienes con 40, 45 años y que ya vienes como con una formación distinta porque el joven se adapta y es más fácil de aprender el idioma y todo pero bueno cuando nosotros venimos con esa fuerza y ese espíritu venimos desesperados por todo lo que se está viviendo por lo que estamos viviendo mucho que hemos migrado porque estamos este, allá en Venezuela la delincuencia pues nos ha atrapado entonces, mira, no hay edad no importa, este, no hay condición no, es la necesidad la que nos lleva aprender, a estudiar por ejemplo, el idioma no importa no importa que sea tardío no importa que la persona que llega a temprana edad es fácil para aprenderlo no importa que uno se tarde que uno, como decimos por ahí lo machucamos y eso pero lo aprendemos mira, venimos con tanta hambre tanta, este, desesperación de seguro que lo vamos a lograr pero lo importante de todo esto es venir con ese, con ese este ánimo, ese espíritu ese entusiasmo de que vamos a tener una calidad de vida de que las cosas aquí pues son diferentes y este, y que bueno venimos, la migración no es fácil desde ningún punto de vista pero no es tampoco lo peor este, si se puede y también, es muy importante que aquí hay muchas personas dispuestas a ayudarnos a los latinos a los inmigrantes a todo, hay muchas personas que si están dispuestas y para nosotros es como un poco más tranquilo porque hay mucha comunidad más que todo venezolana así es ayudan tienen muchas como ya la fundación tienen muchas sedes conexiones exacto que pueden ayudarnos bueno, por eso es que nosotros nuevamente los estamos invitando el 6 de mayo a justicia para todos sabemos que quedan todavía meses pero para que un evento sea exitoso se tiene que empezar a trabajar desde ya para que usted le vaya diciendo para correr la voz le vaya diciendo al amigo al vecino al que ya metió el asilo pero tiene una pregunta al abogado al que metió el asilo y no lo metió con un abogado siempre hay inquietudes siempre siempre hay algo que preguntar y por donde podemos asesorarnos mira a medida que vamos avanzando y que tenemos tiempo en este país las dudas también comienzan comienzan también este es bueno ese momento que tengamos la oportunidad porque no es no se da no es tan fácil conseguir un evento donde tu llegues y tengas una duda y te la aclaren o te ayuden a llenar una planilla y que no no tiene costo lo puedes hacer gratuitamente eso no se consigue claro que si hay personas el año pasado ayudamos a más de 200 personas a hacerse ciudadanos imagínense que gran que orgullo es sentir que 200 personas que no eran ciudadanos porque tenían dudas de simplemente como llenar la planilla o que no tenían el dinero y aplicaban para equivocarse claro y calificaban calificaban para un waiver entonces lo ayudamos nuestros abogados voluntarios lo hicieron muchas personas nos ayudamos también a ingresar a estudiar con nuestro programa de becas también aprender inglés todo eso todas esas ayudas usted la encuentra aquí en Toy for Kids Miami Foundation y una vez más muchísimas gracias Daniela muchísimas gracias Griselda por dar su testimonio porque es muy importante que personas normales y corrientes como todos nosotros que llegamos aquí den un testimonio real claro de que es la realidad que se viene cuando tu pisas este aeropuerto de acá que es lo que debes saber y a quien consultar así que de eso nos vamos a encargar nosotros de que continúes enfocado informado y conectado muchísimas gracias a todos que tengan una excelente tarde y recuerden juntos somos más y podemos lograr grandes cosas hasta luego bye